En el Centro de Salud Infa de la Ciudad de Macas, el Ministerio de Salud Pública se encuentra realizando la segunda fase de la campaña para detección del virus del papiloma humano. La campaña está dirigida a mujeres de atención prioritaria entre 30 a 65 años de edad para detectar los genotipos que causan el cáncer cervicouterino. La obstetriz Alison Jaramillo invitó a las mujeres de la localidad a acercarse a este centro de salud de lunes a viernes en el horario desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para la prueba de detección del virus del papiloma humano. Como Centro de Salud Infa y también siendo parte del Ministerio de Salud Pública, nosotros ya nos encontramos en la segunda fase para detección del virus del papiloma humano. Este examen es demasiado importante creo para todas las mujeres entre las edades de 30 a 65 años para identificar ya el virus. Entre ellos tenemos el genotipo 16 y 18 que son los que ocasionan el cáncer cervicouterino. Como les comentaba, con el Ministerio de Salud Pública buscamos la prevención del cáncer cervicouterino y obteniendo este examen que es con una prueba de biología molecular, nosotros podemos identificar de forma oportuna y ya dar tratamiento y seguimiento a la paciente que tal vez presente el virus. Recalcó que los exámenes efectivos y eficaces son para mujeres de 30 a 65 años. Desde los 30 hasta los 65 años, que sean, obviamente les pedimos algunos requisitos como que no estén menstruando, que no haya actividad sexual durante unos 3 días, no uso de óvulos o cremas vaginales también, para que la prueba no nos salga con algún margen de error. El examen no dura ni 5 minutos, expresó Alison Jaramillo. Les invitamos y encantados y cuando ustedes deseen, nosotros estamos disponibles desde lunes hasta los días viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sin sacar turnos, siempre les ayudamos con un turnito extra, obviamente que el tiempo va a ser una espera no muy larga, pero sí un poquito de espera hasta nosotros atender si es que tenemos pacientes ya agendados. El examen no se demora ni 5 minutos, invitando a toda la población, demoran a Santiago porque eso lo estamos haciendo a nivel provincial. A que acudan al Centro de Salud y también a las demás unidades que estén realizando el examen para detección del virus del papiloma humano. Especialmente las mujeres activas sexualmente deben hacerse este examen que es gratuito, recomendó. Claro, debemos tomar en cuenta que nosotros como mujeres deberíamos realizarnos un papá Nicolau mínimo cada año. El papá Nicolau nos ayuda como a la identificación del virus del papiloma humano, no solamente de ello, también para prevenirse el cáncer cervicuterino. Añadiendo también que es un examen que deberíamos hacernos desde que iniciamos la actividad sexual al año, siquiera todas las mujeres. Que ya iniciamos nuestra actividad sexual y hacernos una vez al año el papá Nicolau. Totalmente gratuito, como Ministerio de Salud Pública este examen es totalmente gratuito. Por el momento solo se atiende aquí en el Centro de Salud Infa con este servicio, enfatizó. Por el momento sí, por el momento sí estamos ahorita solo en el Centro de Salud Infa. Nosotros hemos acudido a algunas comunidades como es Sevilla, hemos ido a Santa Rosa, hemos ido a Ebenecer, a Cucha Ensa. Y también les hemos dejado las muestras a los compañeros que se encuentran en las comunidades lejanas para que puedan realizar la toma del examen. La campaña dura hasta el mes de diciembre, informó finalmente. Hasta el mes de diciembre, mediados de diciembre nosotros estamos disponibles con la campaña, invitándoles cordialmente a las mujeres entre 30 y 65 años a que formen parte de la campaña. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.